Si eres una persona menstruante, tienes un día de licencia al mes. Esta es la propuesta que hemos presentado ante la Asamblea Legislativa. Conoce y... Día Nacional de los Difuntos o Día Nacional de los Fieles Difuntos. Bienvenidos, así es que espero que hayan visitado los distintos cementerios del país y aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte donde ustedes tengan un ser querido que ya haya partido, pues, obviamente, espero que hayan ido a reflexionar, pues, a reflexionar sobre cómo llevan su vida, porque es importante también, en medio de este ajetreo que llevamos diariamente, es importante hacer un alto también y reflexionar sobre si estamos haciendo bien las cosas, sobre si nos estamos llevando bien con los demás, sobre si necesitamos hacer algún cambio, etc. Así es que, valga esto, digo, este 2 de noviembre para hacer este tipo de reflexiones. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Bienvenidos, gracias por estar con su servidor. ¿Y qué creen? Vean, oigan. Ajá, ¿qué creen ustedes que encontró la Policía Nacional Civil? ¿Qué encontró el ejército que de repente dijo, vengan para acá? Ah, señores, vamos a demoler esto, vamos a terminar con esto en un cementerio. Bienvenidos a Romeo Lemus News, señores, y tenemos un mensaje también del apóstol Santiago, así directamente, ¿eh? Así como dardo directo al Partido Arena y al Partido Frente Farabundo Martí. Bienvenidos. Ustedes conocen al apóstol Santiago que antes de partir del Salvador nuevamente para su tierra le dejó un mensaje al Partido Arena y al Partido Frente Farabundo Martí. No tiene pelos en la lengua para decir las cosas como él cree que están pasando o como él cree que van a pasar, pues. Antes, digo de regresar a su tierra natal. Él dejó un mensaje para los principales partidos de oposición. No los principales partidos del país. Los principales partidos de oposición, pues. El Partido Arena y el FMLN. El día se les llegará. Apóstol, ¿qué le dice a los corruptos de Arena y del FMLN? No, que el día se les llegará. Los que no han agarrado y los que están por agarrar, se les llegará el día. Así es de que, como dicen allá en Honduras, a todo chancho se les llega su día. A todo chancho se les llega su día y a todo corrupto también se les llega su día, que casi es la misma cosa entre chancho y corrupto. Ese es el mensaje que nos deja el apóstol Santiago antes de partir a Honduras. No sin antes, pues, obviamente, decir las cosas así bien peladamente en contra de los corruptos del Salvador. Bueno, hoy es 2 de noviembre, ya lo dijimos. Vamos a ver cómo se celebró o cómo se dio algunas cosas importantes en nuestro país en el marco del Día de los Difuntos. Pero yo quiero comenzar este programa. Vean ustedes lo que encontró la Policía Nacional Civil. Es una cosa jalada de onda. Es una cosa que le crispa, que le para los pelos a uno. Es una cosa increíble, pues. Esto debió haber sucedido, debió haberse encontrado el Día de las Brujas o algo así. Porque es increíble que exista, vean ustedes las imágenes, se las voy a poner. Porque es increíble que exista un cementerio así, exclusivo. Se habían tomado, así como se tomaban las colonias, así como se tomaban los barrios, así como se tomaban los pueblos prácticamente. Las pandillas se habían tomado un cementerio. Tenían su propio cementerio. Vaya, era vedado, pues. Era prohibido que alguien más entrara a ese lugar. Es más, si alguien entraba, si otro muerto entraba ahí, lo renteaban. Digo, si otra persona, pues, entraba, que no fuera de ellos mismos, renteaban a esa persona. Porque este lugar, vean, era exclusivo para ellos. Era exclusivo para enterrar sus muertos. Los que no dejaban abandonados. Los que no dejaban tirados. La población civil a la cual ellos le han hecho tanto daño, claro, la dejaban tirada en la calle. Que se la comieran los sopes, que se la comieran los perros. Pero no, ellos no. Tenían un lugar exclusivito. ¿Saben dónde es esto? En el cementerio de Santa Tecla y otro en Colón. Dentro del mismo cementerio general, ellos habían apartado su lugar, sus cupos. Ellos mandaban ahí, ponían la ley. Pero llegó el momento, obviamente, como van a ver en este video, en donde, pues, se les encontró esto. ¿Y saben qué? Intervino la Fuerza Armada. Intervino la policía. Hasta ahí está llegando la verdadera mano dura hoy, en contra de las pandillas. Se están desarticulando, incluso, vean los cementerios, realmente. Esas placas conmemorativas, porque habían placas conmemorativas, realmente. Donde ellos llegaban a rezarle, a hacer rituales, supongo yo. Una de las lápidas encontradas tenía justamente la fotografía y las letras de las pandillas, a las cuales pertenecía este tipo. El mismo ministro de la Defensa, el mismo alcalde de Santa Tecla, confirmó que ciertamente había una parte secuestrada por los pandilleros para enterrar sus muertos. Y, bueno, este cementerio de acá de Santa Tecla, era un cementerio en el cual los pandilleros tenían, prácticamente se habían apoderado de un sector donde nadie podía acercarse. Se han quitado todos los emblemas de las pandillas. Grafitis, bastante grandes, que eran alusivos a pandillas, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, porque queremos que los cementerios municipales sean para que vengan todas las familias y que no causen de ninguna manera terror hacia las personas. Como que no ha pisado aquí nunca un pie una pandilla, así que nosotros vamos a borrar todo el rastro de ellos. Hasta ahí llegaban sus tentáculos, hasta ahí llegaba su dominio territorial. Una cuadrilla completa de reos en fase de confianza se desplazó hasta ese lugar, hasta los lugares donde fueron localizadas estas lápidas y comenzaron realmente a tomar acción, pues a destruirlas, a acabar con esto, a desaparecer, a borrar cualquier rastro. ¿Cómo lo está haciendo el director de centros penales a nivel prácticamente de todo el país? Esto es el simbolismo de lo que está haciendo prácticamente el presidente de la República. Terminando hasta el fondo, hasta la última raíz con esto, que es nada más una amarga experiencia, una mala experiencia del pueblo salvadoreño que lo ha pagado con sangre. Lo que sí pudimos constatar en esta ocasión, otra vez, es la popularidad de la que goza el ministro de la Defensa, Merino Monroy. La gente no le tiene miedo a la Fuerza Armada, la gente feliz tomándose fotos con el ministro de la Defensa. Las jovencitas, los jóvenes, los señores, y aquellos dicen, no, cuida de esto, hombre, es que hay que tenerle cuidado. Es que la Fuerza Armada está bien tremenda ahorita, está capturando a todo mundo. No respeta a los jóvenes. Y ahí está un ejemplo, pues, para que vean. Estos son videos callabocas. Por eso hago eco también de esta caricatura de Salomón, que refleja realmente, que ejemplifica realmente cómo se está atacando a los grupos de pandillas desde todos los ángulos. Desde los ángulos que sean necesarios para terminar, y una vez por todas, para ponerle, de verdad, una lápida completa a esta situación. Y dejamos este tema, señores. Para acudir a este funeral. Por eso me vestí de negro. Para acudir al funeral. Bueno, ya se enterraron desde hace rato, pero hoy se está conmemorando, también aprovechando el Día de los Santos Difuntos, aprovechando también, mire, el entierro definitivo, dos principales partidos de la oposición. La gente, pues, mire, ve con su creatividad. En este 2 de noviembre aprovecharon y lanzaron un fuerte mensaje, un fuerte recordatorio a los dos principales partidos de la oposición. Ahí, juntitos. Así como nacieron, ¿no? Nacieron prácticamente en la misma época, en la misma coyuntura. Así se van, juntitos. Y hubo más memes. Comemorativo de la fecha, conmemorativo de lo que le ha pasado a los dos principales partidos políticos. Usted dígame si no es verdad. Usted dígame si la gente no tiene creatividad. Bueno, creatividad que en este caso refleja una realidad, pues, el entierro de los dos principales partidos de la oposición. Ahí van, como gemelitos los dos principales partidos, reflejados en esos dos ataúdes, hasta del mismo tamaño. Los van a enterrar allá, pues, finalmente, políticamente hablando ya, esos partidos, como ustedes saben, están enterrados, como digo. Pero se está aprovechando esta fecha para lanzarles el mensaje, para recordarles, para conmemorarles, para que la gente sepa realmente que esto es lo que valen hoy esos partidos políticos. Que esto es lo que les ha pasado prácticamente a estos dos partidos políticos. Ellos dicen que no están muertos, hombre, no estamos muertos. Todavía me quedan dos alcaldes, todavía me queda por ahí un diputado, todavía me queda por ahí un síndico, que son familiares de ellos. Pero después de tener 34 diputados, pues, los dos partidos políticos, después de ser grandes estos dos partidos políticos, que no hacen mucho eso, mire hasta dónde han llegado. Prácticamente desaparecido del mapa electoral, por más que tengan un síndico. Dos noticias cortitas antes de terminar. Para comenzar, a ver, señores de la Policía Nacional Civil, se agarran estos dos cafres del volante. Ahí, miren lo que van haciendo. Desafiándose uno al otro en pleno tráfico, pues. Y después andan llorando porque los atrapan, los capturan y los presentan a los medios. Después andan llorando porque los llevan a la cárcel. Son unos burros patas arriba, vea usted. Poniendo en riesgo a la demás gente, a los demás conductores. Bueno, poniendo en riesgo su propia vida. Eso, quizás al final, pues, mi modo, ¿verdad? Porque ellos se lo buscan. Pero, señores, bájenle dos rayitas al asunto. Tranquilícense. No es el fin del mundo. Más lo que ponen en riesgo a la demás gente, digo yo. Y la otra cosa, ¿qué piensan ustedes de esto? Y aquí no me voy a meter yo. No quiero tener problemas. Solo les voy a dejar este video para que ustedes reflexionen. Para que ustedes lo consideren. Bueno, para ver qué dicen ustedes. Pues, vamos a ver. Si eres una persona menstruante, tienes un día de licencia al mes. Esta es la propuesta que hemos presentado ante la Asamblea Legislativa. No voy a meterme con ese tema. No voy a opinar sobre ese tema. Es un tema muy delicado, mano. Es un tema muy complejo. Muy controversial, pues. Mejor cierro este programa. Mejor termino ya este programa. En vez de que, de repente, pueda decir algo, pues. Así es que, nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Y gracias por haber estado con su servidor. Hasta la vista, baby. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.